Capital importancia, un hecho histórico realmente en Baja California, no recuerdo yo un dato en el que se haya emitido una sentencia condenatoria, aún no firme porque podrían todavía impugnar, pero hasta este momento es la primera sentencia que se da en contra de un exalcalde en Baja California por el desvío de recursos por peculado y también su tesorero, ¿no? 4 años de prisión, es lo que se determina, evidentemente hay muchos mecanismos que se van a poder implementar, seguramente la sentencia va a permanecer de 4 años, por lo menos en esta última etapa, pero se le va a permitir un criterio de libertad anticipada, es lo más seguro que vaya a ocurrir porque son menos de 5 años, pero Jorge, ¿qué tan trascendente es una cuestión como esta? Es histórico por lo que significa el mal uso de recursos públicos y que sean sancionados, algo que no sucede todos los días o que no sucede en Baja California y lo hemos visto a partir de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior del Estado, más de la Federación que la del Estado, porque siempre es regular, bueno, anteriormente la Auditoría Superior cuando, desde que era ORFIS, ahora como tal, pues siempre ha sido un cotubernio, ha sido de apoyo, ha sido planchador para que no exista ningún asunto ni administrativo, ni legal, ni penal en contra de algún funcionario, por eso es que es tan relevante lo que acaba de suceder, el día de ayer ya habíamos adelantado que precisamente el miércoles 8 se iba a dar esta sentencia, ya se había encontrado la culpabilidad, apenas iniciando este mes, para Gilberto Irata y Samuel Jaime Aguilar, el exalcalde de Ensenada Priista y el ex tesorero, ese por este desvío de recursos que eran para temas culturales, parte de una observación de la Auditoría Superior de la Federación, pero también de de las pocas cosas que le anticorrupción a nivel nacional, quien es quien da vista por todos estos malos manejos de recursos, solamente son 4.5 millones de tanto recurso, Villa, que por ejemplo, a Istecali, no se hizo o no se entregó y que prácticamente es exactamente lo mismo, este recurso federal era para la rehabilitación del archivo histórico que tiene el ayuntamiento de Ensenada, para eso iba destinado, el gobierno de México les da ese recurso, que pasa, decide agarrarlo y utilizarlo para el pago de nómina correspondiente, de parte del pago de nómina, este es el motivo por el cual se le termina sentenciando al gobierno de Gilberto Irata, por el, pues, es un quebranto al erario de del gobierno de México, del gobierno federal, porque el recurso fue destinado para una cosa y se utilizó de manera dolosa para otra, es el menor de los casos, al final de cuentas, porque todas las administraciones tendrían severos señalamientos, hay que recordar las administraciones municipales, como tú lo comentas, Jorge, justamente yo iba a a ese punto en el tema de Istecali, que en estos momentos nos tienen una situación tan crítica, que en este momento se analiza el tema de tener que reformar el sistema de pensiones de Istecali, porque ya no aguanta la situación, pero en gran medida es por este tipo de cuestiones, porque se utilizó el recurso de los burócratas para pagar otras cosas, y esto declarado abiertamente por los alcaldes, sobre todo en ese entonces Enrique Pelayo y el propio Francisco Pérez Tejada, curiosamente Mexicali y Ensenada eran los que más crisis tenían en este tema, y que lo hicieron de manera sistemática prácticamente cada quincena, Jorge. Seis años y medio después de supuestamente, bueno, ya no supuestamente, de que cometió el ilícito de acuerdo a lo que señala la propia Fiscalía General de la República, es que se encuentra, así de lento son los asuntos y así de impune se permanece durante mucho tiempo, obviamente termina cuando ya no tienen poder, ¿no? O sea, y hay que recordar que Gilberto Irata, sobre todo si hay gente de Ensenada que nos está viendo, nos está escuchando, la harta popularidad que tenía Gilberto Irata, al grado de que en dos mil, de dos mil diez, este, en la campaña para la alcaldía, tuvo que entrar de bateador emergente Enrique Pelayo, sin hacer absolutamente nada de campaña, prácticamente llegó nada más a sentarse a la silla, toda vez que enfermó Gilberto Irata, pero él iba a ser el alcalde durante esa administración, pasa a la administración y entra la, la, el veintiún ayuntamiento de Ensenada, y es cuando el propio Irata, pues vuelve a ganar, o sea, y le digo vuelve a ganar, porque el otro la había ganado él, prácticamente, entonces vuelve a ganar, y tiene una gran, este, aprobación de la población, este, sobre todo en las colonias populares, de, era este especie de Benito Juárez, ¿no? del maestro, el de abajo, el que venía, y bueno, se fueron encontrando, pues, muchas irregularidades, entre ellas, ya lo señalábamos, este Cali, también el mal uso de recurso federal, que lo único que se le pudo comprobar, porque son muy hábiles nuestros políticos, y sobre todo esta camada de priistas del dos mil diez para dos mil dieciséis, ¿no? Todos con una línea francotrentista, y es donde ha tenido, pues bueno, por ser un acto de corrupción consumado, cuatro punto cinco millones de pesos, que tendrá que reponerlos, pero además una multa de catorce mil pesos, y solamente cuatro años, Villa, de doce que le pudieron haber dado. Sí, de hecho, la Fiscalía General de la República, si bien tenía la posibilidad de pedir doce, terminó pidiendo ocho. Ah, sí, cierto. La defensa solicitó dos, y al final, aplicó la, 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 la más fácil el juez, ¿no? Dijo, tú pides ocho, tú pides dos, les voy a dar cuatro. Le, le dijo el juez federal, a ver, permítame, deja que saco mi ábago. Sí. ¿No? Sacó su ábago, empezaron a mover los colores y las pichitas, y se dieron, pues bueno, es cuatro. Ni tú ni yo. Trágueme al secretario. Ah, para que me revise bien este ábago. Y ya empezó acá a ser el movedero de, 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 de piedritas. Empezó a contar, y dijo, no, no, no te das por, por siete. No te das por tres, cuatro. Cuatro. Cuatro punto cinco. Bueno, no, y diablos me ganó. De modo. Y me imagino Irata, Gilberto Irata, viendo cómo jugaban en las ecuaciones. Con que no sea más de cinco, decir, Irata, ¿no? Porque si no, si me van a entampar. Y al final, lo que pedía también la, la defensa era que no pagaran los cuatro millones, ¿eh? Sí. Obviamente, qué bueno que se quedó eso. Sí, ya era mucho, ¿no? Ay, ni modo, hay que sacar el dinero desenterrado de la, de la administración municipal. Aquí está dándolo, al estilo Chapo, ¿no? Sí, o un exíndico de, de Mexicali. Sí, o buscando el dinero. Un exíndico de Mexicali. Oye, pero ya te imaginas, ¿no? Al sur de Ensenada, ahí buscando San Quintín, este, clavando el dinero ahí. Pero ya, 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 ya veremos qué sucede en torno a, seguramente será, este, ir a firmar, o no sé, o prisión domiciliaria le van a dar al propio Irata, y pues tendrá en sus espaldas todo este señalamiento de ser el primer alcalde que, pues, es sentenciado a prisión por el delito de peculado, ¿no? Lo que es la mala administración de recursos. Si quedaba alguna duda, se le acaba la carrera política. Obviamente va a recurrir esto, va a presentar una apelación ante, ante los juzgados federales. Vamos a ver hasta qué instancia llega, seguramente estaría llegando hasta el colegiado para que se revise a detalle su caso. Pero yo sí quiero ser muy enfático en esto, Jorge, me parece clarísimo con el ejemplo que pones con Iztekali. Todos los gobiernos lo han hecho, solo que ha habido comparsa y apoyo del propio gobierno del estado de aquel entonces, de las propias autoridades locales, porque incluso Francisco Férez Tejada fue sentado en el banquillo de los acusados. Sí. Y se le vinculó al proceso, pero posteriormente lo tumbó ante la justicia federal. Solamente uno había sido sentado en el banquillo de los acusados y era Francisco Pérez Tejada. Hubiéramos, este, le hubiera recomendado, le hubiera recomendado Panchito, tu abogado. Sí, Osorio. Osorio hubiera obtenido un amparo y vámonos, ¿no? No, capaz de que hace que la FGR le pague cuatro millones de pesos. Que se le terminan pagando, ¿no? Este, sí, no, pues bueno, tiene razón Villa, fue Panchito el primero que estuvo ahí, hubo un proceso largo, este, donde pues terminó saliendo airoso por un amparo federal. Y que recordarás, Jorge, que Victoria Bentley, cuando fue diputada, reformó la ley para que la retención de cuotas de este Cali fuera también considerada un abuso de autoridad y que tuviera una pena mucho más severa. Esto tampoco se ha hecho efectivo por ningún gobierno, ¿eh? Y miren qué tan endebles son nuestra, o tan comparsas son nuestras sindicaturas, al igual que las auditorías superiores del Estado, o los auditores que han llegado antes. Qué tan comparsas son, porque desde el 2015 ellos tienen la facultad para poder presentar denuncias ante la Fiscalía por presuntos actos de corrupción, ¿eh? Nunca lo han hecho. No, no, el síndico Héctor Ceseña lo hizo por el caso Racota, pero el caso Racota ya estaba más muerto. Sí, no, no. O sea, ya era, realmente fue un tema mediático nada más, el tema terminó ahí como más congelado que nada en la Fiscalía General de la República. Y además gracias también mucho a Jaime Díaz, recordarás, este, le movió por todos lados para salir airoso de ese tema. Y, pues sí, lo hemos visto como no se atreven, porque hablan mucho, ¿eh? Los síndicos y síndicas de los temas de las anteriores administraciones cuando llegan. Y al final del día, pues no, no sucede nada. Y recordarás ese bochornoso episodio entre Meli Espinosa y el alcalde de Arturo González Cruz, que no se concretó en nada en Truana. Ahora con... Por sacar de lengua, ¿no? Sí, igual Rafael Leiva, que está más preocupado en ser alcalde, este, y en campañas negras con, este, con Gina Cornejo. Están más preocupados en otras cosas que realmente en la materia que les ocupa, ¿no? Y que pueden presentar denuncias ante la Fiscalía por...